Bueno, vamos a ver la presentación de la Falla Puerta Almerola Totana, que es nuestra conexión anual con las Fallas de Valencia y nuestras raíces. ¿Por qué? Pues porque mis papás se conocieron en la Falla Ana Jordana. O sea, nosotros estamos aquí los tres porque Pepita y Pepe primero se conocieron, eran falleros de la Falla Ana Jordana, nada más y nada menos. Se conocieron allí, se enamoraron y luego se casaron. Y después tuvieron a José, a Amparo y a Carmen. Y Amparo luego tuvo a Sara y entonces vamos a ver la presentación de la Falla de Amparo y Sara. Todo un acontecimiento, todo un acontecimiento espectacular. Las Fallas se tienen que venir lejos de la ciudad de Valencia, a los municipios del área metropolitana, en este caso a Valporta, porque no hay suficientes teatros con suficiente aforo para poder abastecer todas las necesidades de personal, de butacas, la cantidad de fallas y la cantidad de presentaciones. Es todo un ceremonial muy importante para las Fallas, porque es el momento en el que arranca de una manera oficial el precipitado que nos llevará en unos días a sentir la primavera y a oler a pólvora por todas partes. Un rito valenciano desde hace ya decenas de años. Buenas tardes. Una vez más, la Falla Poeta Almeida y La Tocana nos brinda una tarde mágica para darnos a conocer a su Fallera Mayor para las Fallas del 2011. Orgullosos y contentos de haber tenido una Fallera Mayor de Valencia. ¡Apl causa! ¡Aplausos! 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 Ahora tenemos el momento sublime en el que el mantenedor glosa la maravillosa calidad de la falla mayor de este año, una falla mayor que cada año es irrepetible. De guitarra mora, a la vista del arte oferen ses victorias levantines y a sus peus sultanas, y a todos los jardines se estren, un tambien de multa y de roces pines. ¡Visca Valencia! ¡Visca! ¡Visca! ¡Visca Valencia! ¡Visca Valencia! ¡Visca Valencia! VOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLVOLV ¡Visca Valencia! Av highlighting Joy! Chiqui chiqui, hola mogollón Lo bailan en la china también en la rollo Dale chiqui chiqui, al sabor en mi Da, que chiqui chiquita pone mucho tinta Tú estás amigo, como yo te estoy 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 me lo sé me lo sé me lo sé me lo sé Bueno, misión cumplida ... ... El 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 Gracias por ver el video.